Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues bueno, últimamente, de hecho a partir de más o menos hace un mes, en las redes sociales se empezó a viralizarse algunas fotografías sobre algunos manuales de integración de la sexualidad, educación integral de la sexualidad. Obviamente era un manual para el educador y la educadora, un manual de preescolar, primaria y secundaria. Dichos manuales, bueno, se empezaron a compartir, de hecho hay una página que se llama Indignados México, que pues no tenía nada que ver y no habían encontrado la información correcta. Empezaron a repartir la imagen mencionando que se iban a dar en el ciclo escolar 2016-2017, o se iban a implementar estos manuales. Y bueno, obviamente los docentes salíamos manchados y el gobierno igual, en el sentido de que el tipo de imágenes que presentan, pues es muy gráfica, muy explícita, y que obviamente no dejaban a los padres de familia, pues realmente en qué momento hablarles a sus hijos sobre la sexualidad. Y bueno, lo poco que leí del manual, pues sí es muy claro, muy gráfico. Y bueno, al fin y al cabo sí tiene un poquito de imágenes muy claras, muy explícitas, vuelvo a repetirlo. Y obviamente salió en Chihuahua, porque se supone que ahí en primero se iba a implementar en Chihuahua estos libros, o estos manuales, obviamente una publicación de un periódico, y obviamente los comentarios empiezan a atacar a los maestros, al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez investigando la noticia, nos damos cuenta de que efectivamente estos se crearon en el gobierno de Calderón, en el 2012, se crearon estos manuales, se tenía la intención de trabajar un proyecto, de hecho se capacitó a docentes, pero obviamente pues no, pues dejaron la idea a un lado, ¿no? Y aquí están las noticias, empecé a buscarlo, y esta es de, por ejemplo, del Chihuahua al Instante, repito, ahí fue donde se iba a publicar, noticia del 16 de junio del 2016, menciona, no hay disposición de la CEP para implementar el manual de sexualidad, y te explica la noticia, ¿no? Que hasta algunos padres de familia habían hecho ya una petición en Change.org, que es una página donde generas firmas, o donde recolectas firmas de la sociedad en general, para que no se llevaran a cabo, y ya tenía muchísimas firmas, o sea, en menos de 24 horas ya casi llegaba a la meta de las firmas. Y menciono aquí algo importante, cabe señalar que en el año 2012, durante la pasada Administración Federal, se publicó un manual de sexualidad sin que éste violentara los derechos de los menores, el cual se puso en marcha como parte de una serie de acuerdos internacionales que tiene México. Pero después de una capacitación para poco más de 2.000 docentes, el manual no se implementó, no se implementó ese documento, y todo quedó como un proyecto informativo, solamente. Y bueno, encontramos otra noticia, dice, indigna padre de familia, manual de sexualidad, repito, aquí viene la noticia sobre la página, que una petición que fue creada el 14 de junio en la plataforma Citizen Go, por la usuaria Silvia Janet López Sainz, y el objetivo es llegar a 50.000 firmas, de las cuales en tan solo 24 horas, ha conseguido 46.126, y que siguen aumentando en tiempo récord. El manualito decía que hacen papá y mamá, y aquí menciona, esto es de Monterrey, bueno, del diario de Monterrey, así se llama, Chihuahua, y menciona aquí que, bueno, todo lo que tenía la noticia, ¿no? Al final, desmiente ese manual de sexualidad, y por último, esta parte, ¿no? Desmiente el supuesto manual de sexualidad, para profes en Coahuila, esto es de 1TV, y la SEDU, dice, el material que se difunde en redes como un manual de educación integral de sexualidad, no corresponde a material didáctico en uso de la SEDU, menciona que se manejó, los manuales fueron en el año 2012, y que lo que se filtró en redes sociales, nada más era para generar polémica. Muchos comentarios mencionan que así era similar a la reforma educativa, y que al final sí se implementó, pero bueno, hasta el momento esto no va a llegar a las aulas, no es una noticia real, compártanla para que realmente sepan las personas, que esto es falso, y que se metió como una noticia más, ¿no? Como hemos visto muchísimas, ¿no? Ejemplo, que el huevo está en 40 pesos el kilo en Oaxaca, cuando ya varias personas han mencionado, que es falso, que es una mentira, que las cosas están, no normal en Oaxaca, pero que están funcionando en lo posible, como pueden estar, la sociedad se está organizando, y bueno, espero que no se viralicen más cosas que no son reales, compartan la información, espero ya ustedes también como docentes se mantengan informados, y cualquier pregunta, cualquier duda aquí en los comentarios, en las redes sociales, que aquí se las dejo, pueden dejármelo, ¿sale? Y bueno, por último traté de encontrar dónde está esta petición de la señora, no la encontré, la página se encarga de hacer firmas, igual que otras peticiones como change.org, que es una página para que tú firmes alguna petición, o creas una petición, y bueno, compartan el video, denle me gusta, suscríbanse al canal, comentenme, y si no los voy a ver, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, bye.